Mira, ¿cuál es el vergatario? No, 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 aquí está, mira, el vergatario, el segundo vergatario, ¿qué tal? Allá Nancy Pérez me copia, vergatario parte 2, aquí, mira, ve, ¿cómo está el teléfono? Mira, tremendo, bien bonito, nada que envidiarle a cualquier importado, todo, todas las funciones, muy barato, y aquí están los otros modelos, una gracia Bernal, coronel Bernal, bien, coronel Edecaño, miren, Movilnet, este otro modelo, esto ya va a salir al mercado, al mercado no, al pueblo, al pueblo, miren otro, miren para todos los gustos, es más, es más, hay algunos aquí que son pensados para aquellas personas, como este, que tienen dificultades visuales, ¿ve? Dificultades visuales, aquí incluso hay uno que tiene el método Braille, para las personas con discapacidad, socialismo, ¿ve? Aquí está, ¿ve? Este, este es el Orinoquia, miren, qué belleza, miren, el Orinoquia, en máxima, digamos, resolución, este es el otro Orinoquia, para la juventud, para los jóvenes, livianito, bien bonito, tecnología china, pero que ahora nos están transfiriendo tecnología, ¿eh? Miren ustedes todo lo que estamos haciendo, y los carritos, llegó Bernal con el carrito, mira, fíjate una cosa, tú lo agarras allá, compadre, vamos a ponerlo a rodar, este que va rodando para allá, que no se caiga al piso, ponte ahí, vamos a jugar aquí, te necesito, voy a lanzar el Arauca, tengo que enderezarlo bien, porque se me sabe, este es el Arauca, miren, qué bonito, va a ser, muy barato, ahí va el Arauca, Arauca, me voy, se cayó, se cayó, porque no lo enderecé bien, ajá, y este que está aquí, miren, qué belleza, el Orinoquia, miren, esto ya está listo, está, pues sale, ¿qué pasó? Cámara, aquí, no se ve bien, ¿qué pasó? Miren qué belleza, y esto no va a costar, yo no tengo aquí los precios, porque yo aprobé los precios que me propusieron, esto no va a llegar, no lo voy a decir, porque no tengo la duda, ¿eh? Orinoco, vamos a quitar esto aquí, mira, qué belleza, el Orinoco, a ver, el Orinoco, no, la cámara no lo siguió, vamos a repetir, la cámara que lo siga, uno, dos, tres, eso, jajaja, mira, qué belleza, mira, la mejor propaganda para el Orinoco, qué belleza, muy barato, muy barato y muy bueno, eso es lo posible en Socialismo, Cooperación China.